Este año soy Romero, de la Virgen de Alarilla Este año soy Romero, de la Virgen de Alarilla Este año soy Romero, de la Virgen de Alarilla De la Virgen de Alarilla, con caballos botineros, calzonas y chaquetillas Con caballos botineros, calzonas y chaquetillas Y este año llegaré a caballos a la armita, a caballos a la armita Cantándole que sabera esa vida es tan bonita De mi padre no he leado, ni cortijos ni dinero Ni cortijos ni dinero, de mi padre no he leado Ni cortijos ni dinero, de mi padre no he leado Ni cortijos ni dinero Ni cortijos ni dinero, pero fue rico en modales Ni cortijos ni dinero, de mi padre no he leado Ni cortijos ni dinero, de mi padre no he leado Ni cortijos ni dinero, de mi padre no he leado Y este año llegaré a caballos a la armita, a caballos a la armita Cantándole rezaré a esa vida es tan bonita Mi montura de barruta, mis votos son del minero Mis votos son del minero, mis monturas de barruta Mis votos son del minero, mis monturas de barruta Mis votos son del minero Mis votos son del minero, de la puebla a mis sajones de Miranda a mis sombreros, de la Puebla a mis sajones, de Miranda a mis sombreros. Y este año llegaré, acá vaya hasta la ermita, acá vaya hasta la ermita, cantando de rezaré a esta vida tan bonita. Acá va a hallar el camino, dormiré con los luceros. Dormiré con los luceros, acá va a hallar el camino, dormiré con los luceros. Dormiré con los luceros, acá va a mi virgen, seré el mejor de los romeros. Y acá va a mi virgen, seré el mejor de los romeros. Y este año llegaré, acá vaya hasta la ermita, acá vaya hasta la ermita, cantando de rezaré a esta vida tan bonita. Si me buscas en Porcuna, búscame por la carrera. Búscame por la carrera, si me buscas en Porcuna, búscame por la carrera. Búscame por la carrera, en la taberna de Milla, en el vivío, en el Neila. No lo olvides por Acero, si me quieres encontrar, si me quieres encontrar. Búscame por estos sitios, que solera debe estar. Si por allí no me encuentras, habré ido a la palmera. Habré ido a la palmera, si por allí no me encuentras, habré ido a la palmera. Habré ido a la palmera, a ver a mi amigo el brujo, un cantador de bandera. A ver a mi amigo el brujo, un cantador de bandera. No lo olvides por Acero, si me quieres encontrar, si me quieres encontrar. Búscame por estos sitios, que hay solera de verdad. En el balcón de Jesús, contemplando el horizonte. Contemplando el horizonte, en el balcón de Jesús, contemplando el horizonte. Contemplando el horizonte, qué bonito pa' pensar, cuando está cerca la noche. Qué bonito pa' pensar, cuando está cerca la noche. No lo olvides por Acero, si me quieres encontrar, si me quieres encontrar. Búscame por estos sitios, que hay solera de verdad. Manera de ser sencilla, que en este pueblo aprendí. Manera de ser sencilla, que en este pueblo aprendí. Manera de ser sencilla, que en este pueblo aprendí. Que en este pueblo aprendí, que se me metieron dentro y te ayudan a vivir. Que se me metieron dentro y te ayudan a vivir. No lo olvides por Acero, si me quieres encontrar, si me quieres encontrar. Búscame por estos sitios, que hay solera de verdad. Búscame por estos sitios, que hay solera de verdad. Eres hombre de todo niño, caballero en el caballo, en héroe si desprendido. Caballero en el caballo, en héroe si desprendido. Señor hermano mayor, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, en la larga de tu pueblo. Tu buena esposa pila, trajo aire levantino. Trajo aire levantino, como fruto de su amor, te dio un fortuna sucio. Señor hermano mayor, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, que de nada defiendo, en la larga de tu pueblo. Las canas de la experiencia, que en el pelo te han salido. Que en el pelo te han salido, las canas de la experiencia, que en el pelo te han salido. Que en el pelo te han salido, son reflejos de nobleza, de majestad y señorío. Señor hermano mayor, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, en la larga de tu pueblo. Por tu gesto generoso, se mayordomo asquerío. Se mayordomo asquerío, por tu gesto generoso. Se mayordomo asquerío, por tu gesto generoso. Se mayordomo asquerío. Se mayordomo asquerío, y tu pueblo está orgulloso, contento y agradecido. Y tu pueblo está orgulloso, contento y agradecido. Señor hermano mayor, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, en la larga de tu pueblo. Que de nada defiendo, en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Que de nada defiendo, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. Se mayordomo asuparísimo, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro, y en mi cante, y entre brutales, Las maneras gal manager con desperdivelmente, y en mi cante yo celebro, y en mi cante yo celebro. De pura cata, hermandad de Alarilla Romero, de pura cata, hermandad de Alarilla Romero, de pura cata. De pura cata, que quieren a su virgen bonita con toda su alma, que quieren a su virgen bonita con toda su alma. Junto a la ermita, junto a la ermita, tienen prestigio, esa venta, milla, mare, mare y casarillo. La Manola de Enrique, mare, mare, lleva al zorrico. Lleva al zorrico, la Manola de Enrique, mare, mare, lleva al zorrico. La Manola de Enrique, mare, mare, lleva al zorrico. Lleva al zorrico y eso enganche de mulas, mare, mare, el más bonito. Y eso enganche de mulas, mare, mare, el más bonito. Vaya a cogera, que pelo tiene, vaya a cogera, mejor el nola y mare, mare, el más bonito. ¡Lleva al zorrico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Perdemos, para volvernos a encontrar, por el mundo nos perdemos y gracias a eso podemos en esta vía ajustar las cuentas que nos debemos. Oh, 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 oh. Dedico a este pueblo de Porcuna, mi pandaco le dedico, eres sin duda ninguna. Oh, 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 oh. Y el más grande es la aceituna. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Madrugar, para ver venir el día. Qué bonito es madrugar y escuchar con alegría que te digan el pasar con parito bueno día. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Andaluz y Porcuna fue de la isla Romero. Fue de la isla Romero, Andaluz y Porcuna, fue de la isla Romero, buen hermano Paladique, la que cuidó con enero. La copa de los precios, en la arilla la sirvió, en la arilla la sirvió, y en ella nos fue dejando algo de su corazón. Oh, 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 oh. Cantando quiero decir con voz de mi corazón que en este canto sincero calipio se la han quedado pa' ser llamero del cielo. Como a los hombres sencillos que nacen en esta tierra Que nacen en esta tierra Como a los hombres sencillos que nacen en esta tierra La Virgen se los llevó para tenerlos más cerca Para tenerlos más cerca ya nunca tendrá la Virgen Llavero más apañado ni las cantinas del pueblo Caberneros más honrados Cantando quiero decir con voz de mi corazón En este canto sincero la Virgen se la han llevado Para ser llavero del cielo Su casa junto a la Armita Alice se queda sola Alice se queda sola Su casa junto a la Armita Alice se queda sola Donde la pobre María en el silencio lo llora En el silencio lo llora Del cielo vendrá este año Abrir las puertas del templo De su Virgen a la Arilla Y entregársela a su pueblo Cantando quiero decir con voz de mi corazón En este canto sincero la Virgen se la han llevado Para ser llavero del cielo Será Romero en el silencio lo llora Sin caballo y sin escuela Sin caballo y sin escuela Sin caballo y sin escuela Elegido entre los cantes Mayordomo en las estrellas Mayordomo en las estrellas Y cuando salga la Virgen Un recuerdo nos caerá De nuestro amigo el santero Que nos quiso de verdad Cantando quiero decir con voz de mi corazón En este canto sincero Caricios se han quedado Para ser llavero del cielo Pasan caballos mi pueblo Llenos de lazo y claveles Llenos de lazo y claveles Pasan caballos mi pueblo Llenos de lazo y claveles Pasan caballos mi pueblo Llenos de lazo y claveles Llenos de lazo y claveles Anos altos vaginetes De traje corto y caireles Anos altos vaginetes De traje corto y caireles Entre canten y mi cuelga Calegre está el pueblo mío Calegre está el pueblo mío Mañana coge la celda Mañana se va el rocío Que bonita va esa niña Sobre su tordo rodao Sobre su tordo rodao Que bonita va esa niña Sobre su tordo rodao Que bonita va esa niña Sobre su tordo rodao Sobre su tordo rodao Haciendo el paso paño y los pasos de gozado Haciendo el paso paño y los pasos de gozado Y entre cancha y minicuerga, calegra está el pueblo mío Calegra está el pueblo mío, mañana coge la celda Mañana se va el rocío Calegra está el pueblo mío Y una copa de prestigio, a ti me voy a tomar En la taberna de Lillo, que era hermano de verdad Y entre cancha y minicuerga, calegra está el pueblo mío Calegra está el pueblo mío Mañana coge la celda, mañana se va el rocío Por la tarde en los caballos, todos juntos hemos salido Todos juntos hemos salido Por la tarde en los caballos, todos juntos hemos salido Por la tarde en los caballos, todos juntos hemos salido Todos juntos hemos salido Por medio de los olivares, una perdina ha salido Con un amargo en la boca y al cielo seno ha subido Y entre cancha y minicuerga, calegra está el pueblo mío Calegra está el pueblo mío Mañana coge la celda, mañana se va el rocío Todo año como hay costumbre, los caballos pasan y pasan Los caballos pasan y pasan, todos los años como hay costumbre Los caballos pasan y pasan y en la carrera lo esperan Apoyados en su baranda Apoyados en su baranda Pero este año pasado, algunos lo confundieron Y con todos caballitas, al pasar hubo jaleos Al pasar hubo jaleos, pues que se den cuenta mucho Que estos ambientes van al pueblo Que los que viven abajo, suben a echar un paseo Unos desean la carrera, los otros capecola Los otros capecola, unos desean la carrera Los otros capecola, diez casajes, dos caballos Algo tuvieron que hablar Algo tuvieron que hablar Y sin embargo con las motos, con ellas nadie se mete Y no más paseas que un día, pasea tantita feite Pasea tantita feite Porque con esas carreras, estos no podrán frenar Y el día que no te esperan, te tienen que atropellar Gracias al señor alcalde El edicto seguido El edicto seguido Gracias al señor alcalde El edicto seguido Y aquellos días de antes La fiesta se celebró La fiesta se celebró La alegría desbordaba Y salía del corazón Y entre vivis y sevillanas Nuestro pueblo es el mejor Nuestro pueblo es el mejor Que viva por cuna y ove Y una flor de maravilla Que nos queda a todos locos Y es la virgen de Alarilla El domingo y ya en la feria El cielo brilló de azul El cielo brilló de azul El cielo brilló de azul Y bailaron sevillanas En el paseo de Jesús En el paseo de Jesús Los gitanos de Campero Las niñas de gitanillas No he visto más señorío Que en la fiesta de Alarilla En la fiesta de Alarilla Que viva mi Andalucía Y mi tierra quejaé Rodeada de olivares Y al que yo siempre amaré Yo te canto pa' que baile Esta rumba canadera Que quiero ver como mueve Tu cintura y tu cadera Baila, baila, baila Baila, niña mía Este ritmo tan alegre De tu bella Andalucía Baila, baila, baila Baila, niña mía Este ritmo tan alegre De tu bella Andalucía Baila, 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 baila Si no eres de esta tierra Escucha, escucha que me canta Que los ecos de estos aires Te ayudan a bailar Baila, baila, baila Baila, niña mía Este ritmo tan alegre De tu bella Andalucía Baila, baila, baila Baila, baila, niña mía Este ritmo tan alegre De tu bella Andalucía Baila, baila, baila Baila, niña mía Este ritmo tan alegre De tu bella Andalucía Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.